Hola, yo soy Maxi Sanguinetti, soy humorista gráfico y comunicador social y junto a Fernanda Puglisi, que es mi compañera, tenemos a cargo un proyecto editorial que se llama Abrazo Ediciones Paraná, que llevamos editados cerca de 40 libros, libritos de humor gráfico, de poesía, de narrativa Y bueno, yo les traje para compartir un texto que a mí me marcó mucho de chico Lo descubrí en un canje de revistas, un canje de revistas era un lugar donde había revistas y libros usados Y uno podía cambiarlo por algunos libros que uno tuviera en su casa Yo tenía un ritual que era ir a cambiar libros de historietas, revistas de historietas básicamente Y un día me encontré con esta maravilla, la Mafalda 3, que fue una entrada en un universo mágico Que me decidió a incursionar en el humor gráfico y en la historieta Y también fue esta historieta la que me inició en los Beatles, ese famoso conjunto de música inglés Y ya del mundo todo Y fíjense acá, en el epígrafe del número 3 de Mafalda, está dedicado a los Beatles este libro Así que Mafalda también fue la culpable de mi devoción por esa banda de música tan linda Miren a los lugares a los que puede llevar la lectura de una revista o de un libro Y más si es de humor gráfico y de historieta Bueno, nos vemos ¡Adiós! ¡Adiós!